Música Esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias FUROR POR SAN JUAN Con turistas que llegaron de todas partes del país San Juan tuvo un 84% de ocupación hotelera Solo en la primera semana de enero los viajantes dejaron más de 560 millones de pesos en la provincia Cuidemos el medio ambiente La Asociación de Maestros Rurales Argentinos eligió San Juan como sede del 43º Encuentro Nacional Virtual de Maestros Rurales El encuentro será del 8 al 9 de febrero y el eje central será el medio ambiente De San Juan al Mundo La provincia participará de la final del Precoskin 2022 La delegación sanjuanina dirá presente en 5 rubros los próximos 17 y 18 de enero en la Plaza Próspero Molina El oro quedó en casa La sanjuanina Fernanda Pereira se consagró en el torneo sudamericano de Beach Volley 2022 Con su compañera Ana Gassay gritaron campeonas y el oro se quedó en San Juan Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en Si sanjuan.gov.ar